Universidad Nacional de Educación, responsable Jocelyn Calle, docente José Ignacio Herrera. Masticación sonora de floches y ejercicios de respiración en casa de tartamudez. Masticación sonora de floches. Se utiliza los movimientos masticatorios durante la emisión y así lograr una mayor relajación de la lengua y la mandíbula. Masticación sonora de floches. De forma exagerada, como si estuvieras masticando una manzana. De forma exagerada. Abre, abre más poquito más la boca. Ahora de una forma más leve, suavito. Suavito, suavito. Ahora vamos a hacer que el paciente diga las vocales como si estuviera masticando. A ver, A, E, I, O, U. Ejercicios de respiración. Objetivo, dominar la coordinación fonorespiratoria de un paciente con tartamudez. A ver. Vas a poner las manitos en el estómago. Eso. Ahora vas a respirar. Que se hinche tu pancita. Que se hinche. Respira. Ahora saque el aire suavito. Suavito. Que se vaya deshinchando. Anda sintiendo como se va deshinchando tu pancita. Otra vez. Saca el aire. Suavito, suavito, suavito. Ahora pon tus manos en el pecho. Ahora vas a respirar. Para que se te alce el pechito, ¿ya? A ver, respira. Respira. Y suelta el aire suavito, suavito, pausado. Una vez más. Respira. Sostén un ratito el aire ahí. Bota el aire suavito, suavito, suavito. Que se te vaya deshinchando. Eso. Muy bien.